¡Suscríbete! 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 Raiden wins. Fatality. Tu tiempo se acabó, Raiden. ¿Y por eso te enfrentas a mí? La tierra necesita un nuevo protector. Round 1. Fight. Los sabios saben cuándo se llaman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaaaaaah! Acordemos estar en desacuerdo. ¡Aaaaaah! Ah, ah, aah! ¡Aaah! 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 Yaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Tu dolores estaba predestinado. ¡Hajaja! Round two. ¡FIGHT! ¡Suscríbete! 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 ¡Fight! 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 Tremor wins ¡Suscríbete! 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 ¡No prometes a un dios! Raiden wins. ¿Por qué habría de escucharte? ¡Yo soy protector de la tierra! ¡Está mejor sin ti! Round 1. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!